¡Hola chicos! Estamos aquí en tu Playstation, yo soy Bubiño11 y van a comenzar las noticias de esta semana. ¡Comenzamos! Primera noticia, se filtran los juegos para Playstation Plus del mes de junio y se filtra, se rumorea que serán Killing Floor 2 y el maravilloso Life is Strange. Y una noticia un poco off topic, el creador de las figuras para Play Car Arts, Tetsuya Nomura, ha creado el nuevo diseño del Joker para esta misma marca de figuras y tiene una pintaza genial, me encantaría tenerlo. Y si vosotros queréis saber más, metedos en tuplaystation.es o.com y buscad la noticia poniendo Joker Tetsuya. Y ya tenemos confirmada la fecha de lanzamiento de Sonic Mania y será el próximo 15 de agosto. Se ha confirmado también la fecha de lanzamiento de YS7, la cremosa of Donna, que saldrá el próximo 15 de septiembre en Europa y el 12 de septiembre en Estados Unidos. Ya nos llegan nuevos trailers como el nuevo de la versión remasterizada de Final Fantasy XII. Y siguiendo con los trailers nos llega el LEGO Marvel Super Heroes 2, que el 1 fue, la verdad, es para niños pero bastante entretenido, los puzzles y todo. El 2 puede ser genial, ya que implementan muchísimos más caracteres del mundo de Marvel. Y ya se acerca la fecha de lanzamiento de La Tierra Media, Sombras de Guerra, la segunda parte de Sombras de Mordor. Y nos está hambriendo a cositas, lo último que ha salido es un gameplay fantástico. Y una ronda rápida de noticias acerca del nuevo Far Cry 5, que esta semana ha lanzado su trailer. También nos han dado la fecha de lanzamiento, que es el próximo 27 de febrero de 2018, en donde nos podremos entrar... o adentrar, mejor dicho, a la Puerta del Eden, así es como se llama la ciudad. También nos han confirmado que habrá personalización de personajes en este Far Cry 5, que eso es un punto muy a favor. Y también nos han mostrado las diferentes ediciones en las que saldrá el juego. Una estándar, una de luxe, una... Pero vamos, que si queréis saber más, que os metéis en nuestra página tuplaystation.es o tuplaystation.com y busquéis la noticia, que será ediciones Far Cry 5. Y veréis todas las imágenes y todas las características mucho más detalladas. Y para terminar, la posible fecha de lanzamiento de God of War, que saldrá el próximo 15 de enero de 2018, por lo que se cree, y la posible edición coleccionista, que valdrá unos 200 euros, y que vendrá con bastantes cosas. La copia del juego, una figura de Kratos con su hijo, el del arco, luchando contra unos caminantes, dos juguetes para niños... Buah, una locura de pedazo de edición. Así que nada, chicos, tendremos que esperar para que nos confirmen que lleva de verdad, y os lo contaremos en los siguientes vídeos. Nada, chicos, eso fue todo desde tuplaystation. Nos queremos dar la gracia por seguirnos, por compartirnos, por darnos a like, y sobre todo por suscribiros. Así que nada, lo dicho, esto es tuplaystation. Yo soy Bubiño, y... ¡A friquear! Espera un momento, espera un momento, espera un momento. La semana que viene empezamos a tener vídeos en intradiario, creo que serán los miércoles, de gameplay sobre juegos. Este miércoles vendrá el nuevo Injustice 2, con un poco de videoanálisis, así que chicos, nada, a esperar. ¡Suscríbete al canal!